Música Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este espacio en Unlar TV como todos los jueves a las 10 de la noche, aprovechando la plataforma aprovechando este nuevo tiempo y estas formas de poder comunicarnos que son distintas pero que al mismo tiempo nos abren también muchas posibilidades Muchísimas gracias como siempre a todo el equipo técnico a Antonella, Martina, Paulina, todos los que trabajan para que hoy podamos estar al aire a la gente de Unlar que lo hace posible también Este jueves vamos a darnos un gusto vamos a aprovechar para charlar con Nicolás Bustos artista plástico, poeta, intérprete, músico, fotógrafo es como todo un recorrido y lo vamos a aprovechar en esta noche Nicolás, bienvenido, gracias por estar Hola, ¿qué tal Matías? ¿Cómo andas? Bien, un gusto verte Estábamos recordando recién que la última vez que nos vimos fue en un asado y fue un lindo asado y hoy nos encontramos virtualmente ¿Cómo le hace más a esa? ¿Cómo llevas esta nueva normalidad, esta nueva etapa? En realidad, yo después que me vine de Buenos Aires que hace seis años más o menos, Manillaco vivo en distanciamiento social pero no es una condena yo lo disfruto mucho tengo mucho tiempo para hacer todo lo que se me da la gana así que no lo siento es decir, compadezco me duele de ver lo que pasa pero a mí no me pasa eso En lo que es tu historia ¿Dónde apareció el arte? ¿O cómo apareció el arte en un chico de La Rioja en aquel momento? ¿En qué momento te diste cuenta que ahí había algo? ¿O qué recuerdo tenés como el primer contacto con el arte? El primer contacto es un bailarín de Córdoba primo mío que fue el primer bailarín del Chúcaro con los años pero él era como el tipo que mostraba que se podía hacer otra cosa en el arte y esa cosa del destino o causalidad que uno también le puede llamar a los ocho años yo empecé a quería salir a jugar a la calle y mi vieja que me crió en el 3 de febrero no, no quería entonces me la pasaba dibujando y copiaba todas las revistas que me pasaban por las manos todas Rico, Tipo, Ordad, Tañán todas las revistas y sin duda o desarrollé una habilidad o ya la tenía eso no lo sé así fui desarrollándome mi vieja me ve esta inclinación por la cuestión de la pintura y me llevo a un taller este taller libre de arte que había en la escuela en el colegio Joaquín B. González pero tenía una entrada por frente de LB14 no me acuerdo José Nicolás de Bari sería sí y ahí estaba Toto Guzmán Pedro Molina Salazar Johnson Mario Aciar casi todo el grupo Calíbar y ellos en ese taller yo conocía la versión de los pintores los pintores paisajistas con el paisaje simple era era como un un rajo esencial de un pintor de la provincia ¿no? este y por tuve la suerte que esta gente me orientó a abrir la mirada ¿no? a no quedarme clavado ahí en el rancho el árbol el cerro y el horno sino este sentir que esa visión se podía abrir eso me marcó hasta el día de hoy así ¿y qué edad tenías cuando te metiste en ese taller? ocho años ocho o nueve años ocho años ¿y ahí ya te veías como en un futuro diciendo ahí voy yo esto es lo que yo quiero ser? sí sí el qué sé yo por ejemplo no sé este la la cosa más impresionante para mí era ver el día que yo tuviera un caballete era como el deseo máximo había un pintor que yo tengo dudas pero por la calle creo que era nueve de julio o la buenos aires había un señor que trabajaba así en el taller con la ventana abierta y yo lo pasaba y me colgaba de la ventana para verlo pintar no sé para mí es como como haberlo visto a a Guzmán Loza este al tío del toto me parece que es la imagen esa del del pintor ese y me quedaba horas mirando el hombre no él estaba en su tarea no me daba pelota pero yo me quedé ahí este y esa esa imagen fue como decir el día que yo tengo un taller como ese voy a ser el tipo más feliz del mundo lo tuve muchas veces Nicolás y no venías de una familia artística digamos como como tomó esa familia esa inclinación te acompañó como era también me imagino para aquel momento que un chico a los 8 o 9 años dijera ahí voy a ser feliz con ese caballete con ese taburete si en realidad mi vieja la que me crió este vio la intención que yo tenía y me apoyó es así no no antecedentes de gente así en la familia que tengan que ver con el arte no solamente al bailarín ese que me acuerdo y en ese momento cuando vos veías al grupo Calíbar vos eras muy chico pero te dabas cuenta lo que lo que estabas viviendo o te dabas cuenta que esa gente tenía una proyección que iba a marcar un momento o no o en ese momento era todo lo cotidiano no era para mí era como me tocó estar ahí como ir a la escuela y que te toca el maestro que te toca lo que sí eso que te dije hace rato que al mostrarme eso de la visión es decir integrarlo al hombre a las sensaciones sería ¿no? un poco esta visión que me dieron es decir que no era un fotógrafo de ese pedazo de realidad sino era un tipo que interpretaba eso y eso así me quedó como imagen para siempre ¿no? y corregime algo después un tiempo después entrás a trabajar en Independiente claro yo a los 17 años sí 16 años no tenía trabajo no estaba estudiando no estaba haciendo nada y una vecina que me vio vagando mucho en una esquina me empezó a hablar para recuperarme ¿no? así de decir mirá lástima que no te dediques a lo que te dedicabas antes y me consiguió un contacto para entrar en el Independiente como cadete y empecé como cadete barriendo llevando los diarios a la terminal de ómnibus ida y vuelta bueno lo que hace un cadete hasta que como esa cosa en síntesis Matías siempre fui muy culillo es una buena definición siempre me gustó viste lo que me atrae allá voy soy como los bichos de la luz así más y y fui a al bueno trabajaba en el diario y en un momento lo habló el gordo Pauletti y me quería cambiar de turno porque yo trabajaba a la mañana que me gustaría estar en redacción y ahí el gordo me facilita de que un poco luchando con el padre el padre no quería el gordo me consigue que esté en redacción eso me dio muchísimo te lo juro ahí el alimento total para mi vida fue ahí en esa situación porque conocí porque conocí a todos los pintores que había a los escritores que había y además en un momento el gordo me manda a atender la teletipo y a clasificar las noticias ¿no? entonces tenía que separar política deporte sociales y ahí se me fue filtrando esto de la letra no tengo una formación por ejemplo ortográfica gramática no tengo pero tanto leer eso por ejemplo después les ayudaba a los correctores a corregir porque mi visión mi lectura era totalmente visual entonces cada palabra que yo leo yo no sé no sé por qué pero veo que no es la forma que tiene te salta te salta digo como que lo detectás al mirarlo sí como sí claro un llamador y bueno ahí conocí conocí a Ricardo Mercadoluna a Arif Ferraro a Daniel Moyano a todo porque yo tenía que ir a la casa a traer los textos que escribían y bueno y en ese lapso que yo volvía de las casas esas me sentaba o en una vereda o en la plaza a leer los textos antes de que lleguen al día antes en el camino te parabas claro claro vivía en bicicleta y me sentaba en la plaza a leerlo y te digo lo que por ejemplo el golpe el shock más fuerte que yo recibí que alguien pudiera volar como volaba Ariel Ferraro fue así viste yo me acuerdo haber leído la primera vez conocí el poema El Quirquincho de Ariel bueno así un vuelo de magistral y bueno a mí me fue quedando eso como mensaje ¿no? ahí voy a volver al independiente pero mientras voy a pedir a Martín que busque la primera foto porque me interesa esa etapa porque además es una etapa muy significativa de La Rioja y creo que va a ser interesante volver le pido a Martín que nos muestre la primera foto que elegiste y podamos también un poco saber bueno primero explícame que sos vos es importante el cambio digamos tú eres mío capilar digamos ¿por qué elegiste esa foto? ¿dónde es esa foto? esa foto yo termino de hacer la colimba en Buenos Aires después te cuento más o menos porque llego a Buenos Aires y por supuesto la primera reacción fue dejarme el pelo como lo tenía antes de entrar a la colimba así lo tenía y esa es una foto cuando yo estoy trabajando en el taller de Bernie y me molestó claro claro ya ahí tengo veinte y pico de años veinte y esa vincha no era de coqueto sino que bueno la misma historia me mostró de que no tenés que decir eso no quiero me agachaba para hacer las copias de los grabados del Bernie y se me venían todos los pelos en la cara y digo la puta madre cuando me quedaré pelado así no me jode más ahí tenés mirá resultados y vuelvo estabas en el diario me estabas contando en ese diario particular y hasta qué año estuviste en el independiente y en el independiente estuve hasta el sesenta y ocho que ahí con una familia de La Rioja yo era amigo del hijo de una señora que se iba a Córdoba me convidan bueno vivíamos en una pensión en una pieza los tres es decir hasta que empezamos yo empecé a buscar trabajo este y a intentar estudiar porque yo sabía en ese tiempo en La Rioja no había donde formarse en la plástica no había imagínate la gente del Calíbar echaron la represión la dictadura también y no quedó nadie de aquellos tiempos algunos quedaron pero entonces yo elegí irme a Córdoba a estudiar la pintura cuando me estoy por ir de viaje yo presento la renuncia le digo en el diario que me voy Gordon Pagoletti me pregunta ¿por qué te vas negro? no le digo quiero estudiar pintura en Córdoba y bueno es que lástima le dice mira creo que Mario Pagoletti viaja mañana o pasado para Córdoba preguntarle que él le puede llevar genial lo hicimos el viaje con Mario Pagoletti hasta Córdoba mira me acuerdo hasta los paisajes a donde Mario me insistía que fuera a estudiar periodismo a Córdoba que el diario me pagaba y cuando yo volvía me daban el lugar para trabajar como periodista y yo le decía Mario yo no no soy periodista no quiero ser quiero ser pintor bueno así llegamos a Córdoba me dejó y bueno seguí la historia mía de insistir que yo quería ser pintor y ahí te quedaste en Córdoba un tiempo y cuando aparece Buenos Aires en tu vida yo llego a Córdoba en pleno cordobazo imagínate un provinciano este provinciano provinciano a esa cosa tan furiosa tan 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 que se trastocan todas las cosas todo todo es como si hubiese habido un volcán una cosa así este y ver que ocurría eso es decir que era real que la gente se manifestaba y podía oponerse a un poder que era muy sordo y después bueno por supuesto ya me quedé a vivir ahí y ya empecé a estudiar belleza arte en una escuela la Figueroa de Corta y ahí conocí mucha gente muy muy piola muy piola en el arte ¿no? también fue una marca porque también tiene que ver viste que las situaciones en la enseñanza se tienen que dar con ciclos sociales que marcan una tendencia una reflexión hay otros ciclos que ignoran que no les importa bueno a mí me tocó eso en Córdoba como muy importante ¿no? porque en medio de esa cosa agitada aparecían nuevas cosas y necesidades una época y ahí te quedas en Córdoba y te vas a Buenos Aires después claro en Córdoba en realidad me incorporan al servicio militar en Córdoba y ahí aparezco en Buenos Aires en la famosa tablada incorporado ahí este bueno no sé era muy loco porque porque en el campamento en la instrucción yo toco muy poco la viola pero me defiendo más o menos para cantar y y en los fogones le cantaba a los milicos le cantaba a desalambrar a desalambrar que la tierra mía es tuya los tipos me aplaudían como locos estaban a favor de la reforma agraria digamos ese mismo ese mismo era un teniente este no sé que qué impresión le habré dado que empezó a gestarme que yo no me quede ahí este porque me pasó una cosa muy risueña me incorporan y había un correntino el sargento que nos tenía al pelotón este que le gustaba tomar como todos los correntinos mate entonces elegía cualquiera de los de la fila y siempre caía en mí tal vez habría tenido una imagen de changuito del campo que sabía ese bar mate entonces meta mate al sargento entre medio de eso le pregunto digo a usted qué le parece cuando me incorporen en Buenos Aires qué tengo que hacer tipo me dice mira si te preguntan qué lees no sabe leer si escribí no sabe escribir no sabe hacer nada entonces lo que me hicieron cuando te separan me mandaron con el pelotón de los inútiles este el tipo éramos todos así nos encerraban en un en un en un englado con máquinas viejas todas telas de araña pero yo me la pasaba dibujando este mismo teniente me busca para mandarme a cuidar caballos en el primer cuerpo de ejército en Palermo y yo le digo no yo me quiero quedar acá no negro vas a viajar por el mundo con el campeón olímpico este de un caballo de general Elías de Elías de Córdoba claro el tipo apenas me escuchó hablar me subí al auto y me dijo me dice ¿de dónde venís vos? de Córdoba y se da vuelta así y me dice no será subversivo ¿no? ya me atendió así nomás ¿cuándo? cuando llegué al al cuartel este el tipo me empieza a preguntar bueno ¿qué sabés hacer? ¿qué sabés? no yo no sé hacer nada ¿qué carajo te mandaron acá? y no sé me agarró me cargó con la bolsa y me mandó de nuevo y me salvé porque después yo me enteré quién era el hombre este peligrosísimo el tipo ahí me quedé me quedé me vuelven a mandar a cuidar caballos pues no sé por qué carajo el aspecto de un chango de campo vuelvo ahí a Palermo y me consiguen este una credencial este de civil para que lleve los caballos a salto al hípico y con esa misma credencial yo podía salir a ver exposiciones de pintura y ahí fue sabes cómo ¿no? que salía del cuartel me subía al tren y me iba a visitar todas las exposiciones y a juntar las invitaciones porque no tenía dónde dibujar en las invitaciones me las llevaba al cuartel y de ahí dibujaba entonces ponía el caballo en el picadero a girar y yo dibujaba el caballo en el movimiento y eso termina en qué año ¿dónde te agarró el golpe? ¿en qué momento? no me agarró en 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 la Rioja porque yo me volví me volví para el 76 sí me vine con la que era mi ex esposa este nos volvimos porque yo tenía muchas ganas siempre intenté volverme a la Rioja no fue muy grato los dos intentos no fueron gratos y en el 76 yo estaba viviendo este era amigo del Flacoledo del Tuco Minuet cantábamos en un trío con un trío con los changos este Roberto Romero este el arqueólogo y bueno éramos del grupo así de changos de otro pensamiento ¿no? y bueno cuando ocurrió eso de la tragedia del 76 tuvimos que salir rajando con con Silvia a Buenos Aires y allá también nadie te abría la puerta porque en algo habías andado así que cada vez iba a ir a peor hasta que como yo ya había trabajado en lo de Bernie este lo voy lo habla el viejo y me dice venite y me dio nos dio un lugar en un sector del taller de uno del lugar del taller para vivir ahí hasta que consigamos adontar y a mí me daba un cierto margen de seguridad también porque era combatido también el Bernie pero pero era muy muy personaje para que lo tocara muy fácilmente ahí voy a meterme en eso quiero leerte un par de mensajes pero quiero entrar en eso porque me parece que es interesantísimo la verdad que pero aguantame que quiero a ver te saluda Patricia te manda un abrazo muy grande dice que le encanta la historia del diario que contaste bueno te manda saludos Cecilia Frescura vamos negrito un grande dice Miguel Ángel Guerrero que te manda un abrazo grande yo también lo saludo contame cómo aparece Bernie en tu vida cómo la primera vez más allá de esto que contabas después durante la dictadura pero en qué momento aparece el vínculo por esto de cuando era soldado en un en una exposición había un chango que no sé ojalá me acordara del nombre este que me siento él estaba solo esa imagen también es una una condena para los pintores este vos inaugurás este la foto la fiesta el brindis y después la soledad más absoluta vos sentado en un banquete esperando a ver si alguien pasa por ahí ¿no? aunque si le pones el pie para que caiga y que vea entonces este me pongo a charlar con un chango ahí en la calle Paraguay este cerquita de Florida dos cuadras y y estaba exponiendo y le pregunto este dice que raro vos soldado te interesa el arte si yo estuve en Córdoba en una escuela es más salgo a ver pintura porque me gusta tanto y me dice bueno querés ir acá a la vuelta está estímulo de bellas artes en una una casa centenaria de arte de clases y ahí estaba un muchacho que se llamaba Jorge Santa María dice háblalo con él el chango ese te va te va a conseguir una beca para que vos vengas a dibujar ¿cómo qué? me consiguió la beca empecé a ir a dibujar me hice amigo del boliviano que cuidaba el edificio este que además era muy buen escultor pintor bueno y me pasaba horas ahí me quedaba y y como tenía eso de la facilidad de poder estar fuera del del cuartel este qué sé yo en un momento era modelo para ganarme un mango para después comer dibujaba pintaba hacía escultura todo en distintos horarios en el mismo lugar y después me quedaba a dormir en las tarimas donde estaba donde posaba como modelo este y bueno me la rebuscaba para comer a la noche este ahí cuando yo ya estoy yo estaba en el proceso ese de que ya terminaba la colimba y me quería volver me tenía que volver seguramente la conozco a Silvia mi ex mujer que iba a pintar ahí y Jorge me pregunta ¿qué vas a hacer cuando termine el alcoholismo? yo digo mira muy posible que me vuelva pero estoy enamorado me parece que me voy a quedar y si no querés venir a trabajar al taller de Bernie yo no tenía tanto conocimiento quién era Bernie pero cuestiones de trabajo bueno vamos bueno veniste mañana y empezás a hacer las copias de los grabados yo te enseño o sea que cuando el viejo viene de Francia yo ya estaba trabajando en el taller y ahí trabajé 10 años con él y en eso que decías de que no tenías tanto porque viste que a veces uno naturaliza ciertas cosas y quizás hoy te digo trabajé 10 años con Bernie y es todos nos damos cuenta de lo que es pero en ese momento vos te dabas cuenta en el día a día en qué taller estabas trabajando vos eras consciente de al lado de quién estabas laburando o ya se te había vuelto algo natural no ya era como como ir a laburar a no sé a cualquier lugar no no es decir lo único distinto era esta historia de que iban los personajes del momento este qué sé yo en una mesa al mediodía almorzábamos teníamos una cocinera bueno Bernie este una cocinera de San Blas de los Auses la mujer tucumana y éramos tres changos más y la tucumana tenía abría como muy el juego para todo entonces cocinaba y cocinaba para la cocinera cocinaba para todo y nos sentábamos todos a comer con Bernie al almuerzo este y siempre había un invitado qué sé yo venía Falú el gordo Vergara Leumann Sábato y almorzaba almorzaba con nosotros y el viejo pícaro este él charlaba un rato antes de comer comía y se acomodaba un poco el saco y decía bueno ya vuelvo y se iba a la mierda no volvía más se iba a dormir una siesta se levantaba y ahí nomás se me ponía a pintar y los dejaba a los otros ahí sentados con nosotros y hablar con nosotros qué sé yo amargo todo ese muy amargo era ah era muy amargo como escribe y de todos los que conociste cuál fue el que el que más te impresionó en esa cuál fue la persona que vos dijiste mirá con quién estoy o no sé o en ese momento por algo en particular que dijo Carlos Alonso Carlos Alonso es más le hice Carlos Alonso cuando la secuestran a Paloma a la hija él se va a Italia a poner guita a ver si la recuperaba cuando vuelve de allá no tenía quien le haga las copias de los grabados que hacía una agua fuerte y yo se las hice no tipo qué sé yo yo no lo llegué a conocer de Spillimbergo pero me imaginaba que un maestro era esa cosa esa construcción de una paz de una sabiduría hasta el modo de hablar esa pausa de Alonso y recién decías que durante la dictadura el haber estado en lo de Berni en algún punto sentías que te daba un cierto resguardo él era consciente de eso o no o no tenía vínculo con lo que estaba pasando para él no él vivía muy con muchísimo miedo con mucho pero mucho miedo es decir no no era tan fácil era era el terror en todo en todo sentido no no había no podías apoyarte en nada todo era peligroso medio la pandemia y en eso en tu producción en lo que vos generabas en ese momento sentís que te marcó una época la pintura o lo que generaste artísticamente de aquel momento tiene un rótulo tiene una característica si yo en realidad este en ese tiempo más me dediqué a a trabajar una reflexión que hice en ese tiempo yo decía Berni pinta este a Juanito Laguna a la Ramona a la Ramona Montiel este todos a los personajes marginales y yo empecé a ir a trabajar en una Villa Miseria en la 11-14 y llevar y dar clase a los niños clase de pintura entonces este le choreaba papeles lápices lo que lo que le encontraba a ver para mí era como devolverle a lo que con él él había hecho mucha guita con esa imagen también este y yo decía bueno este yo devuelvo parte de eso este cosa de juventud porque eso no afecta a a los creadores los creadores son son así somos contradictorios no no hay no hay una regla que el hombre es muy buen pintor y además buena persona es una ilusión puede haberlo no digo que no pero pero las contradicciones humanas están en todos los campos en esa foto que estamos viendo estás justamente trabajando ahí ¿no? esa es la segunda foto que le diste ahí le estoy haciendo la copia de la mano de Bernie una copia de la mano cerrada que le tuve que llenar todos los huequitos para que después cuando le ponga el yeso no se le pegue y ahí lo tuve como no sé dos horas casi tres horas sentado con la mano quieta el viejo estaba loco porque un tipo recontractivo no paraba nunca un laburante viste que la fama que tienen los tanos de laburante eso era Bernie siete de la mañana llegaba al taller laburaba comía eso que te decía descansaba esos veinte minutos y seguía hasta las siete de la tarde o sea que mirás si la inspiración no lo iba a encontrar en algún momento ahí vuelvo a eso porque siempre me intriga eso la inspiración y del oficio pero dejame que te mande los saludos que te manda la gente Domingo Luis Mercado dice ternura combativa Cristian Alderete dice sos un artista versátil y multifacético y mejor persona abrazo fuerte desde Buenos Aires yo quiero preguntarte sobre eso porque quiero meterme un poco en esto del arte el arte es trabajo el arte es inspiración son las dos cosas ¿de dónde ubicás eso? es una decisión de vida no hay algo que 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 tenés que obedecer a ese impulso de interior que es hacer no hay no hay otra cosa mira yo tenía un maestro que me dijo lo peor que le podés hacer al arte es no hacerlo es decir así como como uno se lava la cara todos los días te va al baño así como come el arte es eso es una necesidad no 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 tiene una construcción intelectual es obedecer al instinto a la es como no se podría hacer arte si no si no se deja de domesticar la mirada por ejemplo anular esa parte de domesticación dejar que la mirada recorra y y que todo esa energía que vos recibís tiene que salir y va a salir en el modo que sean ¿no? yo no creo mucho en las profesiones me parece que es un invento de una de una sociedad hasta capitalista porque necesita tanta cantidad de médicos que orienta hacia el lugar tantos arquitectos tantos pintores tantos escultores necesito cuando en realidad eso no no pertenece a una una cosa así como como un oficio de necesidad imperiosa vos tenés que ser pintor después si la si la sociedad te da un premio por eso está bueno pero primero tenés que ser le voy a pedir a Martín la tercera imagen porque te quiero preguntar algo a partir de esa tercera imagen vamos a pedirle a Martín que nos muestre la tercera foto que vos elegiste de todos los rubros en los que en los que trabajás en el arte ¿cuál sentís que es el tuyo o es por momentos? ¿cuál es el que vos decís en esto este es el que más cómodo me siento o no? hay momentos en los cuales te gusta uno y momentos en los cuales te gusta otro ahí te vemos trabajando no el tema es así que me eso como te decía que yo soy tan culillo este a mí me da la inquietud me maneja la inquietud no no me no no es que elija una cosa u otra es es no sé hay días que termino de de cenar me encierro acá y me pongo con las bases a candar y y después me voy tranquilito a dormir no sé una sensación viste de placer este me pongo a pintar y cuando termino y es esa cosa de como haberme hecho una caricia no bueno ahora ya está este como ir salvándome en en el sentido de de que mi necesidad este es como la sed más o menos bueno yo viví de niño en los llanos casi me crié fue ahí y sé entiendo muchísimo esa parte de la sed porque no llueve nunca una gota de agua significa este el universo bueno esa 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 muestra me quedó a mí como una sensación en lo más profundo es decir es sed y por eso voy y esa sed puede ser distinta en cada oportunidad quiero decir a veces va a surgir por el lado de la pintura y otra vez va a surgir por la escultura o por la poesía o por la música sí o las plantas me gusta mucho las plantas este cuido ahí un una finca de mi hermana y y me gusta me gusta no sé no no mirá amanecer y hacer el sendero para ir y ver esa flor que no la encontraste ayer que apareció ahí y te caes de culo no 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 puede ser tan mágico el artista tiene que tener un compromiso con la época con lo que está pasando o te parece que no que a veces la inspiración o el trabajo del artista puede estar separado del momento esto que vos contabas recién del cordobazo o la referencia a la oscuridad del proceso militar se puede uno separar o no o tiene que que beber en lo que está pasando si hay una relación lógica no que todos los que todos los ciudadanos los habitantes vamos en contra de algo que nos hace daño eso es lógico es decir te va a salir por algún lado aunque sea aunque sea un cuentito que hagas lo vas a contar desde el dolor no necesariamente el compromiso social es a través de lo que vos tenés que hacer no le tenés que devolver ¿por qué? porque eso que vos este por algo hay algo algo no legible en el tiempo es una una obra de arte revolucionaria ¿no? es decir no por dibujar como como Carpani que no no lo critico a Carpani pero él tenía un modelo eh eh heredado de los rusos este eh y para nosotros en esa época era como así había que hacerlo y era una cosa forzada porque era una militancia este eh apretada ¿no? yo creo que eh un gesto por ejemplo en una pintura eh eh sin que esté denunciando eso puede ser un hecho revolucionario también no sé hay un pintor que se llama Felipe Noé que también pertenece a esa época y y el tipo sí pintó algunas imágenes sociales pero él lo que intentó es romper la estructura esa eh fija encuadrada de lo que era la pintura y eso era un acto revolucionario el Bernie con con los con la pegando chapa este haciendo collage la hizo la hizo como actitud digo ¿no? él también le hizo la parte social pero pero si no le hubiese hecho la parte social hubiese sido un revolucionario igual eh volviste a La Rioja ¿cómo fue volver en esta etapa? ¿cómo fue a la costa? ¿cómo fue el regreso? ¿qué buscaste? ¿por qué? yo siempre tuve intenciones de irme de Buenos Aires siempre este añoraba mucho este sentí que el espacio el espacio para mí es como fundamental o sea yo me paro y miro el cerro acá del frente y me siento en una dimensión de pájaro es tan inmenso eso tiene uno una ternura al lado de eso ¿no? bueno ese espacio siempre me faltaba siempre este intenté irme de Buenos Aires a Punta Indio compré un terreno cerca del río bueno nunca podía articular esto de irme de Buenos Aires hasta que ahora como seis siete años yo tengo un primo un cantor de tango muy muy capo en Córdoba hicimos los planes de venir a cantar a la río los dos que teníamos preparado una idea es empezar a cantar canto con caja lo podía hacer yo folclore de la río tango de la río pasar a Córdoba hacer folclore de Córdoba tango de Córdoba y después cantar tangos de Buenos Aires ese recogido pensábamos hacerlo juntos para un 20 de diciembre algo así vengo yo de Buenos Aires y lo llamo y le digo mira primo ya me dice bueno qué lástima dice porque tengo un compromiso en Jujuy que me atrasó y tengo que ir a Jujuy y yo me vine y yo sufro muchísimo el calor de la río te lo juro lo sufro lo padezco entonces me digo me quedo el 24 y el 25 a la madrugada el 24 lo paso con mis hermanos el 25 a la madrugada me voy y una de mis hermanas que es tan buena la Rosita Augusto me dice por qué no te vas a Niyaco está la casa allá está sola la casa tiene la finca hay 10 grados menos por lo menos me vine acá y estuve cuatro meses que no me podía volver a Buenos Aires así que de ahí ya me quedé y lo que volví a Buenos Aires arreglar todo dejar ordenar allá las cosas y me vine y esa sí fue la decisión con algo que necesitaba fundamentalmente era como hacer una limpieza de todo lo que yo había vivido en la ciudad me pasé un montón de tiempo sin moverme ni para el lado de pintura ni para ni juntarme con la gente amigos de La Rioja de mis años porque sentía como que necesitaba descargar eso y limpiar y quedarme con las cosas que más me servían de lo que yo había juntado en mi vida en la ciudad a ver Patricia dice que el arte reconforta es como haberme hecho una caricia excelente definición eutoto definición de arte a la cultura al movimiento cultural riojano y a las políticas culturales del estado que lo último y ya te libero que le pedirías que te parece que le falta a las políticas públicas en relación a la cultura o sea que yo yo vine y estuve estuve dando clases casi desde no desde que llegué no pero en cultura yo creo que hacen mucho esfuerzo la gente de cultura ya de la época de Robledo este me parece que ahí le ponen mucha polenta y mucho mucho empeño en hacerlo hay una cosa que es difícil y yo lo entiendo es el puente para que el común de la gente lo tome como una herramienta importante a eso que le dan si no pasa pasa viste como como un gesto siempre acotado a un grupo y quizás se sume uno o dos pero no es no sé debe ser muy muy difícil así como como trabajan las malas noticias que las mandan a todos lados y llega a todos lados ojalá pudiera ser el arte llegar así de esa manera a todos lados yo creo debe ser muy difícil por la cantidad de intereses que hay y bueno y hay cosas que la gente común no le importa también hay que aceptarlo no le interesa y también tienen su derecho antes yo pensaba que lo podíamos hacer viste como una cosa masiva de que podíamos llegar a todo pero a esta altura de mi vida me parece que bueno hay que contemplar las realidades Nicolás yo te agradezco mucho por el tiempo espero que la próxima vez que nos encontremos tiene que ser con asado otra vez no tiene que ser virtual nos permita volver a juntarnos con los amigos y comer un buen asado por la última vez que nos vimos muchísimas gracias Matías gracias y te agradezco la entrevista y a toda la gente a los que colaboran con vos y bueno un abrazo inmenso y a cuidarse no queda otra no queda otra no queda otra Nicolás Bustos pasó por Unlar TV le agradecemos mucho a la gente a Paulina Antonella Martín a todo lo que hacen posible de esto el próximo jueves nos vamos a estar encontrando nuevamente a las 10 de la noche lavarse las manos distancia barbijo falta menos cada día que va pasando falta un poquito menos para que nos podamos volver a abrazar nos reencontramos el próximo jueves muchas gracias Nicolás y muchas gracias a toda la gente que estuvo del otro lado Chau Chau